El Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso de tormenta tropical ante la amenaza del huracán Dorian, que ha forzado evacuaciones a lo largo de la zona costera. Se espera que el ciclón comience a azotar el estado este miércoles con vientos de tormenta tropical, por lo que se han ordenado evacuaciones obligatorias en el área, incluyendo la ciudad de Sabana. De acuerdo con la agencia, Dorian no impactaría directamente a Georgia, aunque los meteorólogos pronostican una manejada de entre 3 y 6 pies de altura. Para facilitar las evacuaciones, las autoridades estatales han revertido los carriles de la I-16 para que todo el tráfico fluya en dirección al oeste. El Centro Nacional de Huracanes